En oportunidad del programa periodístico que hubo en el que se me consulta si yo conocía la empresa cuando firmé el boleto reserva, la empresa Valentoy Sociedad Anónima, una sociedad anónima uruguaya, yo no tenía conocimiento de ella. Lo primero que quiero aclarar, porque no me siento mentiroso ni tampoco que haya faltado la verdad. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que quien firma, yo conocí a la firma Braspain, que había venido a Tacuarembó, en dos o tres oportunidades vino directivos o gente que en definitiva son operadores de la empresa, que vinieron en una primera oportunidad a decirnos que existía la voluntad de instalarse en la zona, en la región, Tacuarembó-Rivera. Ellos en definitiva vienen a la segunda oportunidad a decirnos que se habían resuelto por Tacuarembó y que bueno, que deseaban instalarse en Tacuarembó y que iban a buscar un predio que iba a andar entre los 40 y 50 hectáreas. Que eso era lo que ellos necesitaban como para su planta industrial. Nosotros no teníamos idea de, era un aserradero, siempre nos manifestaron que era un aserradero. Estas empresas no manifiestan generalmente todo lo que son, hasta que tienen todo comprado, los bosques, el suministro de madera por muchos años, como lo hicieron ellos y todo lo demás. Cuando nosotros por supuesto lo dimos a publicidad, a conocimiento público, así como llegan a otra cantidad de inversiones, hay una curtiembre que puede estar por llegar, que ya han venido tres veces. Hay dos aserraderos más que pueden estar por llegar o no. Aceite sintético, una fábrica de aceite sintético, una generación de aceite sintético, energías alternativas. O sea, cantidad de gente que llega hasta la intendencia y que nosotros por supuesto recibimos a esas personas, en la cual manifiestan su voluntad. Cuando se hace la reserva, digo, quien se presenta es una, quien compra es una sociedad anónima uruguaya, no tiene ni nada que ver con Braspin. O sea, se presenta una sociedad, quien compra es Valentoy, sociedad anónima, sociedad anónima uruguaya. Y cuando fui consultado lo dije claramente que no conocía quién era, no sé quién era la sociedad anónima esa. No tenía idea que tenía una relación. Me entero, como lo dije después en esa misma nota, cuando en definitiva Braspin se presenta diciendo que era la misma empresa. Y ahí, en esa presentación que nos hacen en el Hotel Gardel, recién conocemos cuáles eran los procesos y qué era realmente Braspin. Porque nos presentan un video que fuimos con todos los directores, hasta ahí no teníamos conocimiento de cuáles eran los procesos industriales y que no era una cerradera, en realidad era una industria, y una industria de gran porte, que bueno, que realmente es una industria de primer nivel, que yo creo que mucho bien le va a hacer a la sociedad tacuarembuense, porque es una empresa que exporta todos sus productos y me parece que está muy buena.